Este vídeo lo estoy grabando así como muy casual porque acabo de grabar el vídeo de los mejores temas para WordPress y me ha parecido útil explicar pues lo que os voy a explicar a continuación que son como cosillas que seguramente no sabías a no ser que me sigas en Instagram que por cierto te lo dejo aquí, mi Instagram, así que me voy a seguir sobre la optimización y sobre Google, ¿vale? ¿Por qué Google mete tanta caña optimizando webs? y cosas que a lo mejor no tienen sentido, ¿vale? Yo después, pues nada, os voy a hacer aquí como una charleta va a ser así como una charla muy rápida, va a ser un vídeo corto hablando sobre esto, ¿no? Y de lo primero que quería hablar es del por qué Google está metiendo tanta caña con el core web Vitals, con la optimización de una web y tal y esto tiene una sencilla explicación, gracias a Álvaro de Rayola Networks que me lo explicó así un poco por encima y yo luego pues investigué más ¿Por qué Google mete tanta caña con la optimización web, con el core web Vitals y tal? Pues básicamente porque para él renderizar las webs le es bastante costoso le cuesta bastantes recursos y esto ¿a qué se transfiere? A que le cuesta pasta y si pierde pasta, pues algo tiene que hacer, ¿no? Vale, entonces lo que ha hecho es meter mucha caña con la optimización optimiza tu web o bajarás en posiciones, ¿eh? optimiza tu web o no sé qué Vale, optimiza tu web porque si no pierdo pasta renderizando tu web ¿Qué pasa? Que una web que no tiene apenas nada pues a Google no le supone apenas nada de presupuesto no tiene que gastarse mucho presupuesto renderizando la web porque es una web limpia, una web que carga rápido, etc. En cambio, una web que tarda 10 segundos en cargar que tiene un montón de códigos JavaScript que tiene un montón de código HTML, CSS y 20.000 cosas más pues a eso, a Google a los servidores de Google les cuesta mucho renderizarlo también les cuesta mucho el rastreo les cuesta mucho la indexación porque lo tienen o sea, para indexar algo primero lo tiene que renderizar en caso de que tenga códigos de programación es decir, lo renderiza para entender lo que hay en ese código de programación e interpretarlo así he explicado súper generalmente, ¿vale? a eso a Google le cuesta pasta y Google dice aquí hay que poner un remedio Core Web Vitals ¡Hala! Con la excusa de la experiencia de usuario algo súper importante y que aquí, pues, es lo que hay a ver una web que va lenta contra una web que va rápida un usuario, pues, le va a encantar mil veces más una web que va rápida, ¿no? pues está clarísimo también es súper importante ¿vale? y se han aprovechado de esto demasiado pero bueno, es súper importante para la experiencia del usuario que una web vaya rápida esto es fundamental y yo creo que todas las webs posibles tendrían que ir rápidas no por lo de Google no por el SEO simplemente por el usuario por no hacerle esperar 5-10 segundos al usuario a entrar a una web ¿estamos locos o qué pasa? pero aquí entramos con la segunda cosa que os quería comentar y es que ha llegado o está a punto de llegar el 5G entonces ¿para qué voy a optimizar mi sitio web? si con el 5G va a ir la web más rápida que el cohete hacia... ¿hacia dónde? hacia dónde sí, hacia dónde no, te estás yendo bueno, pues que con el 5G las webs van a ir tiradísimas van a ir muy rápidas estén optimizadas o no van a ir rápidas evidentemente las optimizadas pues más rápidas pero es que 5G estamos hablando de 5G tecnología muy avanzada pero es que para Google le supone el mismo presupuesto tengas 5G tengas 20G o tengas 3000G porque la renderización es la misma ¿me entendéis? aparte en aspectos ya un poco más SEO en plan WPO si tu público objetivo está en países un poco menos desarrollados o tercermundistas por decirlo de alguna manera allá tardará más en llegar al 5G por lo tanto es muy importante tanto para experiencia como usuario como para SEO que la web siga optimizada pero es que igualmente aunque vivas en el país más rico del mundo la web tiene que estar optimizada sí o sí es que es un factor que veo hoy en día fundamental igual que tener una web que cualquier negocio tenga una web o un Google My Business y es un negocio local que la web por favor esté optimizada no te digo que vaya a 100 de PageSpeed ¿vale? que bueno esto ya lo hablaremos luego pero porfa tío que vaya medianamente rápida que me tarde menos de 2 o 3 segundos 3 días demasiado claro tampoco podemos comparar una web que tenga en HTML un blog a una web que tenga muchísimas funcionalidades evidentemente un juego online pues va a tardar mucho más en cargar aquí ya pues evidentemente dependerá del tipo de web y vamos a la tercera cosa que os quería comentar relacionado con esto y es que o es que suspendo el PageSpeed o es que tengo un 40 de PageSpeed o es que ni es que ni hostias primero PageSpeed ¿qué es? ¿sabes lo que es PageSpeed? PageSpeed no es de velocidad web bueno no solo es de velocidad web es de buenas prácticas en general ¿estoy grabando? ah si estoy grabando menos mal ya me había asustado es de buenas prácticas en general la mayoría relacionadas con la velocidad de la web pero el porcentaje que te da lo tienes que coger con pinzas así con pinzas como bien decía Álvaro de Rayola Network ¿vale? con pinzas porque eso es de buenas prácticas igual que GTmetrix que es que GTmetrix encima te coge el mismo corre que PageSpeed que es el Lighthouse es decir lo calcula más o menos de la misma manera así que cogerlo con pinzas lo que tenéis que mirar muy bien son las cosas las cositas tan bonitas que te dice abajo que ahora lo han ampliado poniendo el CPD y todo lo de Core Web Vitals minifica el HTML minifica las imágenes optimiza las imágenes bla 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 todo eso tienes que hacerle caso a lo máximo posible evidentemente optimiza las imágenes cuando ya las tienes optimizadas ¿qué? ¿qué quieres? ¿que te las ponga pixeladas? o que te quite las imágenes pues tío pues no puedo pues a ver no me digas esto te lo va a decir porque es Google y Google es así de guay pero bueno igualmente tienes que hacer mucho caso a lo que te devuelve abajo de PageSpeed todas esas métricas y abajo de GTmetrix y abajo de Pingdom Tools ¿vale? que son las tres herramientas que utilizo para calcular la velocidad de un sitio web y mejorarlo aparte estas herramientas son de laboratorio no son personas que están abriendo tu web con un reloj al lado calculando a ver cuánto tarda no 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 tienen ningún cronómetro no tienen nada simplemente es un proxy es como una maquinita que te lo hace automáticamente pero es que a lo mejor te lo hace desde otro país y tú a lo mejor tienes el hosting en España y el país desde el que te lo está haciendo es América por lo que va a tardar todavía más y te va a dar una puntuación más baja si no utilizas CDN por lo tanto cogerlo con pinzas porque es de laboratorio son proxys no son personas reales ahora bien puedes mirar si son personas reales puedes mirar lo que le tarda a las personas reales en Google Analytics te puedes montar una pantalla en Data Studio con estas métricas ¿vale? y puedes coger todos esos datos de las personas reales ¿vale? todas las personas todo el tráfico que haya entrado a tu web que son personas reales orgánico por ejemplo pues vas a saber a cada uno cuánto le ha tardado y diferentes cosas que te va a devolver digo cosas por no decir muchos tecnicismos pero bueno que te va a devolver Google Analytics enlazado a Data Studio de esta manera sí que tenemos datos reales ¿vale? de usuarios reales y no de una máquina experimentadora de un proxy como podría ser el de PageSpeed el de Pingdom Tools o el de GTMetix o el de cualquier otra herramienta para testeadora para calcular la velocidad de un sitio web y bueno lo prometido ha sido un vídeo súper casero súper corto seguramente haga más hablando de este tema pero es que es algo que me da mucha rabia y me da rabia de verdad de hecho es que hay webs que tienen un PageSpeed de 20 de 10 de 30 la mía antigua y cargaban muchísimo es que mil millones de veces más rápido que otras webs que daban 90 y pico porque era un Drupal y el Drupal pues tienen otras movidas pero hostia que cargan mucho más rápido pero y estaban en un servidor compartido quiero decir que tampoco era nada del otro mundo y cargaba súper rápido esa web pero nada a Google no le gustó la web pues nada pues que no te guste PageSpeed ya es tu problema me da igual la web me ha funcionado muy bien nunca me ha penalizado en el core web vitals me ha subido con un 10 o sea con un 10 no sé si tenía 10 15 20 25 depende vale pero bueno me da igual ha funcionado bien sigue funcionando bien aunque ahora la he cambiado pero bueno es igual funciona bien y la puntuación de PageSpeed es baja yo me estoy enrollando y ya no sé qué decir nada más que decir si tenéis cualquier duda cualquier cosilla a comentar podéis hablarlo en los comentarios y bueno si me quieres ayudar a crecer si quieres seguir viendo más vídeos de esto si quieres estar presente en el curso de SEO técnico que voy a hacer vale voy a crear una lista de reproducción hablando de SEO técnico si lo tengo creado pues te lo dejaré aquí o en la descripción del vídeo si no lo tengo creado pues no vas a ver nada porque todavía no está publicado porque todavía lo estoy grabando y nada déjame un like suscríbete activa las notificaciones en la campanita bla 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 comenta y bla 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 nos vemos en el próximo vídeo hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!